Poneme información del momento, a ver, plenario de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba evalúa parar este miércoles y jueves por reclamo salarial. Bueno, la noticia que habíamos conocido hoy era que, bueno, no estaban de acuerdo con la oferta, pero que no iban a parar. Ahora, en el plenario se está evaluando si se para el día miércoles y jueves, es decir, mañana y pasado, obviamente, por reclamo salarial. La provincia ha dicho que no tiene más guita. ¿Y no? Es el 19,5, ¿no? 19,5. 19,5 y no tengo más, dijo Schiaretti. Claro, más un reconocimiento que venía de la temporada pasada. Exactamente. El reconocimiento del escalafonamiento. Se lo dijo bien. Se lo dio atrasada. Esto lo habían acordado en el año 2015 con De la Sota, más un monto, un arancel por material didáctico, que la provincia le tiene que pagar a los maestros. Y esto habría sido consensuado con Walter Graovac y con Silvina Rivero. Sí, sí, sí. Y hasta ahí la conversación y la negociación iba más o menos encaminada. Ahora da la sensación de que... Está medio paradito, ¿no? ...19,5, porque con eso que te estoy contando llegaban más o menos al 25%. Sí, exactamente. El 25%. Bueno, muy bien, ahí está. Eso es lo que están discutiendo en este momento en el plenario, si va a haber o no va a haber paro miércoles y jueves. ¡Suscríbete al canal!